Esta es mi rumba Corrincha requiere lo que traigo yo Hablen lo que hablen, digan lo que digan Corrincha requiere lo que traigo yo Oí, oí, esta es mi gente Oí, oí, esta es mi rumba Oí, oí, esta es mi gente Oí, oí, esta es mi rumba Oí, oí, esta es mi gente Oí, oí, esta es mi rumba Oí, oí, esta es mi gente Oí, oí, esta es mi rumba Ella sale a la calle y se porta mal Ella llega a la rumba y se porta mal Ella se toma un trago y se porta mal Cuando mira el negrito se porta mal Ella sale a la calle y se porta mal Ella llega a la rumba y se porta mal Ella se toma un trago y se porta mal Cuando mira el negrito se porta mal Pórtate mal pa' que te lleve el cuco 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 Oí, oí, esta es mi gente Oí, oí, esta es mi rumba Corrincha requiere lo que traigo yo Hablen lo que hablen, digan lo que digan Corrincha requiere lo que traigo yo Se paró, se paró, el negrito se paró Ella sale a la calle y se porta mal Ella llega a la rumba y se porta mal Ella se toma un trago y se porta mal Cuando mira al negrito se porta mal Ella sale a la calle y se porta mal Ella llega a la rumba y se porta mal Ella se toma un trago y se porta mal Cuando mira al negrito se porta mal Oí, oí, esta es mi gente Oí, oí, esta es mi rumba Ella se toma un trago y se porta mal Ella se toma un trago y se porta mal